La carta de la señora McElroy, 12 de agosto de 2007. Estimado Lawrence, le estoy escribiendo esta carta en mi vieja máquina de escribir, que compré después de mi baja del ejército. De alguna manera combina apropiadamente con el tema de esta carta, y con los documentos que se adjuntan en este sobre. La última vez que hablé con usted, fue hace unos 8 años. Durante su breve entrevista telefónica conmigo, usted me pidió que le ayudara con la investigación, para su libro que estaba escribiendo, ya que sospechaba que yo podía llegar a saber algo, que podría ayudar a su investigación, sobre la posibilidad de que seres extraterrestres pudieran haber influido en la historia de la Tierra. Cuando hablamos, yo le dije que no tenía ninguna información, que pudiera compartir con usted sobre alguna cosa. He reconsiderado mi posición, por una serie de razones, entre las cuales no es la menos importante, el hecho de haberme dado cuenta de que usted tenía razón. Tengo la responsabilidad para conmigo misma, por lo menos. Posiblemente no pueda expresarle el infierno personal de indecisiones éticas y ambivalencia espiritual que he sufrido desde 1947. No quiero seguir jugando el juego de, tal vez debí, o tal vez no debí, por el resto de la eternidad. Muchos hombres han sido asesinados para impedir la posibilidad de que este conocimiento que yo misma he ayudado a ocultar a la sociedad hasta ahora, sea revelado. Solo un pequeño puñado de personas en la Tierra han visto y oído lo que he debido mantener en secreto durante 60 años. Durante todos estos años pensé que había sido depositaria de una gran confianza por el poder en nuestro gobierno, aunque muchas veces he sentido que el poder está muy equivocado, al proteger a la humanidad de la certeza de que, no solo existen formas de vida extraterrestre inteligente, sino que además han estado y siguen, monitoreando, controlando e invadiendo de manera agresiva la vida de todos en la Tierra, cada día. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de pasar mi conocimiento secreto a alguien que estimo lo entenderá. No creo que sea responsable de mi parte, llevarme estos conocimientos a la tumba, más allá del evento al alcance o reconocimiento. Creo que hay un bien mayor a ser servido, que el de proteger los intereses creados, para los que esta información es considerada un asunto de seguridad nacional, sea cuán fuere su significado, y su resultante justificación para catalogarla como máximo secreto. Además, ya tengo 83 años de edad. He decidido dejar este cuerpo, que ya ha sobrepasado su utilidad para mí, utilizando un método indoloro de eutanasia autoadministrada. Me quedan muy pocos meses de vida, y nada que temer o perder. Así pues, me he mudado de Montana, donde mi marido y yo vivimos durante la mayor parte de mi vida, para pasar nuestros últimos días en una habitación de un segundo piso alquilado, en una hermosa casa en la patria de la familia de mi marido, en el condado de Miss, Irlanda. Voy a morir, no muy lejos del gran montículo. Son grandes estructuras de piedra, grabadas con jeroglíficos indescifrables, que se construyeron cerca del año 3700 antes de Cristo, casi al mismo tiempo que las pirámides, y otros monumentos de piedra inexplicables que se estaban erigiendo por todo el planeta. También estoy no muy lejos de la colina de Tara, que una vez fue la antigua sede del poder en Irlanda, donde se dice que 142 reyes han reinado en tiempos pasados. En la religión antigua y la mitología irlandesa este era el lugar sagrado donde moraban los dioses y se encontraba la entrada al otro mundo. San Patricio llegó a Tara para conquistar la antigua religión de los paganos. Él pudo haber suprimido las prácticas religiosas de la zona, pero desde luego no produjo ningún impacto en los dioses que trajeron estas civilizaciones a la tierra, como descubrirá al leer los documentos adjuntos. Por lo tanto, se trata de un lugar apropiado para mi partida de este mundo profano y la liberación definitiva de las cargas de esta vida. La claridad de la mirada retrospectiva me ha revelado un propósito más elevado para mí, ayudar a la supervivencia del planeta, a todos los seres vivos y las formas de vida en nuestra galaxia. El status quo de nuestro sistema de gobierno ha sido el de proteger al pueblo del conocimiento de estos asuntos. De hecho, la única protección que ofrece la ignorancia y el secreto es ocultar la agenda privada de los poderosos para esclavizar a otros. Y, al hacerlo, se desarma a todos los enemigos percibidos, y aliados, a través de la superstición y la estupidez. Por lo tanto, he adjuntado los originales y las únicas copias existentes de mis notas personales, y reflexiones sobre un asunto que he mantenido oculto a todos, incluso a mi propia familia. También he incluido mis copias de las transcripciones mecanografiadas por el taquígrafo, que transcribió todas mis entrevistas con el piloto extraterrestre del platillo, luego de terminar con cada entrevista. No tengo ninguna copia de las grabaciones que se hicieron de los informes de mi entrevista. Nadie hasta ahora, supo que me las arreglé para quedarme secretamente con copias de las transcripciones oficiales de las entrevistas. Ahora le confío estos documentos a su discreción, para ser difundidos al mundo en cualquier forma o manera que usted considere apropiada. Mi única petición es que lo haga de una manera tal, que no ponga en peligro su propia vida o bienestar, si es posible. Si usted fuera a incorporar estas notas de mis experiencias, en una obra de ficción, como una novela, la naturaleza real del material podrá ser fácilmente ignorada o desacreditada, por cualquier agencia para quien la seguridad nacional, sea usada como escudo personal contra el discernimiento y la justicia. Al hacerlo, podría negar cualquier conocimiento, de su verdadero origen, y afirmar que es una obra ficticia de su imaginación. Quien dijo que la verdad supera la ficción, estaba en lo cierto. Para la mayoría de la gente todo esto será increíble. Por desgracia, las creencias no son un criterio confiable para la realidad. Además, estoy segura de que si le fuera a mostrar estas notas a cualquier persona que prefiera la esclavitud física, económica o espiritual sobre la libertad, el contenido de este mensaje le va a parecer bastante desagradable. Si intentara publicar los documentos con carácter de hechos reales, en algún periódico o en las noticias de televisión por la noche, es seguro que será rechazado de plano por ser la obra de un loco. La propia naturaleza de estos documentos los hace increíbles y por lo tanto desacreditables. Por el contrario, la liberación de esta información es potencialmente catastrófica para determinados intereses creados, de orden político, religioso y económico. Estos documentos contienen información que es muy relevante a su interés y las investigaciones de encuentros con extraterrestres y experiencias paranormales. Para usar la analogía de su libro, puedo decir honestamente que los pocos informes existentes sobre hechos e influencias de extraterrestres son solo una suave brisa en el ojo de un huracán apocalíptico girando alrededor de la Tierra. Realmente hay magos y brujas malvadas y monos voladores en este universo. Como usted sabe, en julio de 1947, el campo aéreo militar de Roswell emitió un comunicado de prensa informando que el personal de campo del grupo de bombarderos 509 había recuperado un platillo volador accidentado en un rancho cerca de Nuevo México, despertando un intenso interés de los medios. Ese mismo día, el comandante general de la octava fuerza aérea declaró junto al mayor Jesse Marcel, quien había intervenido en la recuperación de los restos originales, que en realidad se habían encontrado solo los restos de un globo meteorológico. Los hechos reales del incidente han sido suprimidos por el gobierno de Estados Unidos desde entonces. Usted podría no saber que yo estaba enlistada en el cuerpo médico de la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres, que era parte del Ejército de los Estados Unidos. En ese entonces, fui asignada al grupo de bombarderos 509 como enfermera de vuelo al momento del incidente. Cuando la noticia del accidente se recibió en la base, se me pidió que acompañara al señor Cabot, oficial de contrainteligencia, al lugar del accidente, como conductora de su vehículo, y para atender cualquier asistencia médica de emergencia, a cualquier sobreviviente, si fuera necesario. Por lo tanto, fui testigo por unos instantes de los restos del accidente de una nave espacial extraterrestre, como así también de los restos de los varios tripulantes a bordo de la nave que ya estaban muertos. Cuando llegamos me enteré de que uno de los tripulantes de la nave había sobrevivido al accidente, y estaba consciente, y aparentemente sano. El extraterrestre consciente era similar aunque no era igual a los demás. Ninguno de los otros miembros del personal presente podía comunicarse con el sobreviviente, ya que el ser no se comunicaba verbalmente o por ningún signo reconocible. Sin embargo, mientras yo examinaba al paciente, buscando detectar posibles lesiones, inmediatamente entendí que el extraterrestre estaba intentando comunicarse conmigo por medio de imágenes mentales, o por pensamientos telepáticos, que se proyectaban directamente desde la mente del ser. De inmediato informé de este fenómeno al Sr. Cavett. Dado que ninguno de los presentes podía percibir estos pensamientos, y que el extraterrestre parecía capaz y dispuesto a comunicarse conmigo, se decidió, después de una breve consulta con un oficial de alto rango, que acompañaría al extraterrestre sobreviviente de vuelta a la base. Esto se debió en parte al hecho de que yo era una enfermera, y podría atender a las necesidades físicas del extraterrestre, así como servir de comunicador no amenazante y de compañía. Después de todo, yo era la única mujer en el lugar y la única persona que no estaba armada. Me asignaron a partir de entonces, servir permanentemente como compañía, del extraterrestre en todo momento. Mi deber era intentar comunicarme, y entrevistar al extraterrestre y hacer un informe completo a las autoridades del comando sobre todo lo que pudiera descubrir. Posteriormente, se me suministraron listas específicas de preguntas, provistas por el personal militar y no militar, para ser formuladas al extraterrestre, entre quienes yo debía actuar de intérprete, y registrar las respuestas a las cuestiones planteadas. También estuve con el extraterrestre, en todo momento durante las pruebas médicas y los muchos exámenes a los que el extraterrestre fue sometido por el personal de numerosas agencias de gobierno. Me dieron un ascenso en rango a sargento senior para mejorar mi nivel de seguridad, y para aumentar mi sueldo de 54 dólares al mes a 138 dólares al mes, por esta tarea tan inusual. He realizado estos deberes, desde el 7 de julio a agosto de 1947, momento en el cual el extraterrestre murió, o dejó su cuerpo, como se puede leer en mis notas. Aunque nunca me dejaron enteramente a solas con el extraterrestre, ya que siempre había personal militar, gente de la agencia de inteligencia y una variedad de otros funcionarios presentes que venían de vez en cuando, yo tuve acceso y comunicación permanente con el extraterrestre por casi seis semanas. Lo que sigue, es una visión general y un resumen de mis recuerdos personales de las conversaciones, con el piloto de la nave extraterrestre, a quien llegué a conocer por el nombre de R. Siento que es mi deber en este momento, en el mejor interés de los ciudadanos de la Tierra, revelar lo que he aprendido en mi interacción con el extraterrestre, durante esas seis semanas, en el aniversario de su muerte o partida hace 60 años. A pesar de que serví como enfermera en la Fuerza Aérea del Ejército, yo no soy un piloto o un técnico. Además, yo no tuve ningún contacto directo con la nave espacial, u otros materiales recuperados del lugar del accidente en ese momento, ni posteriormente. A tal grado se debe tener en cuenta que mi comprensión de la comunicación que tuve con el extraterrestre, se basa en mi propia capacidad subjetiva de interpretar el significado de los pensamientos y las imágenes mentales que era capaz de percibir. Nuestra comunicación no consistía en lenguaje hablado, en el sentido convencional. De hecho, el cuerpo del extraterrestre no tenía boca, a través de la cual hablara. Nuestra comunicación fue por telepatía. Al principio, yo no podía entender muy claramente. Pude percibir imágenes, emociones e impresiones, pero era difícil para mí expresarlas verbalmente. Una vez que el extraterrestre aprendió el idioma inglés, fue capaz de enfocar sus pensamientos con mayor precisión utilizando símbolos y significados de palabras que yo pudiera entender. El aprendizaje del idioma inglés se hizo como un favor hacia mí. Fue más por mi propio beneficio que el de ella. Al final de nuestras sesiones de entrevistas, y cada vez más desde entonces, me he sentido más cómoda con la comunicación telepática. Me he vuelto más hábil para entender los pensamientos como si fueran míos. De alguna manera, sus pensamientos se convierten en mis pensamientos. Sus emociones son mis emociones. Sin embargo, esto está limitado por su buena voluntad e intención de compartir su propio universo personal, conmigo. Ella es capaz de ser selectiva sobre el tipo de comunicación que se me permite recibir de ella. Del mismo modo, su experiencia, capacitación, educación, relaciones y propósitos son exclusivamente suyos. El dominio es una raza o civilización de la que el extraterrestre que entrevisté, es un oficial, piloto e ingeniero que presta servicios en la fuerza expedicionaria del dominio. El símbolo QD representa el origen y el contorno ilimitado del universo conocido, unido e integrado en una vasta civilización bajo el control de, el dominio. El extraterrestre está actualmente asignada en una base en el cinturón de asteroides, a la que ella se refiere como una estación espacial, en el sistema solar de la Tierra. En primer lugar, es ella misma. En segundo lugar, ella voluntariamente sirve como un oficial, piloto e ingeniero en la fuerza expedicionaria del dominio. En esa posición ella tiene deberes y responsabilidades, pero también es libre de ir y venir como le plazca. Por favor, acepte este material y délo a conocer a tantas personas como sea posible. Repito que no es mi intención poner en peligro su vida con la posesión de este material, ni tampoco espero que realmente crea algo de ello. Sin embargo, intuyo que usted puede apreciar el valor que semejante conocimiento podría tener para aquellos que están dispuestos y sean capaces de enfrentar la realidad del mismo. La humanidad necesita conocer las respuestas a las preguntas que figuran en dichos documentos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Está la humanidad sola en el universo? Si hay vida inteligente en otros lugares, ¿por qué no hacen contacto con nosotros? Es vital que la gente entienda las consecuencias devastadoras para nuestra supervivencia física y espiritual, si no se toman medidas eficaces para deshacer los efectos de la penetración extraterrestre de tiempos remotos en la Tierra. Tal vez la información de estos documentos pueda servir como un trampolín hacia un futuro mejor para la humanidad. Espero que usted pueda ser más inteligente, creativo y valiente en la distribución de esta información, de lo que yo he sido. Que los dioses lo bendigan y guarden. Matilda O'Donnell McElroy, Sargento Maestro Principal, Retirada Cuerpo Médico de Mujeres de la Fuerza Aérea del Ejército. Capítulo 1. Mi primera entrevista con el extraterrestre. Para el momento en que el extraterrestre había sido trasladado a la base, yo ya había pasado varias horas con ella. Como ya he mencionado, el señor Cabot me pidió que me quedara con el extraterrestre, ya que yo era la única persona de todos nosotros, que podía entender su comunicación. Yo no podía entender mi habilidad para comunicarme con el ser. Yo nunca había experimentado antes de ese momento una comunicación telepática con nadie. La comunicación no verbal que experimenté era como el entendimiento que se podría tener cuando un niño o un perro están tratando de comunicar algo, pero mucho, mucho más directo y poderoso. A pesar de que no había palabras habladas, ni señas, la intención de los pensamientos era inconfundible para mí. Más tarde me di cuenta que, a pesar de haber recibido los pensamientos, yo no comprendí necesariamente su significado con exactitud. Creo que el extraterrestre no estaba dispuesto a discutir cuestiones técnicas, debido a la naturaleza de su cargo como oficial piloto y de su obligación de mantener la seguridad y confidencialidad exigidas por su propia unidad u organización. Cualquier soldado que es capturado por el enemigo en el cumplimiento del deber tiene la responsabilidad de retener información vital, incluso ante interrogatorio o tortura, por supuesto. Pero, a pesar de eso, siempre he sentido que el extraterrestre no estaba realmente tratando de ocultar algo de mí. Nunca percibí ese sentimiento. Su comunicación siempre me pareció honesta y sincera, pero, supongo que no se puede saber a ciencia cierta. Definitivamente me siento que he compartido un único vínculo con el extraterrestre. Era una especie de confianza o empatía como la que se tiene con un paciente o un niño. Creo que esto se debe a que el extraterrestre podía entender que yo estaba realmente interesada en ella y no tenía ninguna intención dañina, ni permitiría que se le infigiera algún daño, si podía evitarlo. Esto también era verdad. Me refiero al extraterrestre como ella. En realidad, el ser era asexual tanto fisiológica como psicológicamente. Ella tenía una fuerte presencia y comportamientos femeninos. Sin embargo, en términos fisiológicos, el ser era asexual, ya que no tenía órganos reproductores internos o externos. Su cuerpo era como el cuerpo de una muñeca o robot. No tenía órganos internos, ya que el cuerpo no estaba construido de células biológicas. Tenía una especie de circuito o sistema eléctrico nervioso que corría por todo el cuerpo, aunque yo no podía entender cómo funcionaba. En estatura y apariencia el cuerpo era bastante corto y pequeño, alrededor de un metro de altura. La cabeza era desproporcionadamente grande en relación a los brazos, piernas y torso, que eran delgados. Había tres dedos en cada una de las dos manos y pies que tenían un aspecto prensil. La cabeza no tenía nariz, boca u orejas operativas. Comprendí que un oficial del espacio no tenía por qué tenerlos ya que en el espacio no hay atmósfera que permita la transmisión del sonido. Por lo tanto, los órganos auditivos no están incorporados al cuerpo. Tampoco el cuerpo necesita consumir alimentos, de allí, la ausencia de una boca. Los ojos eran muy grandes. Nunca fui capaz de determinar el grado exacto de la agudeza visual del que sus ojos eran capaces, pero he observado que su sentido de la vista debe haber sido muy agudo. Creo que las lentes de los ojos, que eran muy oscuras y opacas, también pueden haber sido capaces de detectar ondas o partículas más allá del espectro de luz visible. Me imagino que puede haber incluido toda la gama del espectro electromagnético, o más, pero no lo sé con seguridad. Cuando el ser me observaba su mirada parecía penetrar a través de mí, como si tuviera visión de rayos X. Esto me pareció un poco embarazoso, al principio, hasta que me di cuenta de que no tenía intenciones sexuales. De hecho, no creo que alguna vez haya considerado la idea de que yo fuera hombre o mujer. Se hizo muy obvio después de un corto periodo de tiempo con el ser, que su cuerpo no requería oxígeno, comida o agua o cualquier otra fuente externa de alimentación o energía. Según me enteré después, éste se suministraba su propia energía, que animaba y operaba el cuerpo. Parecía un poco extraño al principio, pero me acostumbré a la idea. Es un cuerpo muy simple. No hay mucho en él, en comparación con nuestros propios cuerpos. Ella me explicó que su cuerpo no era mecánico, como un robot, ni era biológico. Estaba animada directamente por ella como un ser espiritual. Técnicamente, desde un punto de vista médico, yo diría que el cuerpo de ella ni siquiera se podría llamar vivo. Su cuerpo de muñeca no era una forma de vida biológica, con células y todo lo demás. Tenía una piel o cubierta lisa que era de color gris. El cuerpo era altamente tolerante a los cambios de temperatura, condiciones atmosféricas y variaciones de presión. Las extremidades se veían muy frágiles y sin musculatura. En el espacio no hay gravedad, por lo que la fuerza muscular no es muy necesaria. El cuerpo es utilizado casi exclusivamente en una nave espacial o en ambientes de baja o nula gravedad. Como la Tierra tiene una gravedad mayor, el cuerpo no era capaz de caminar muy bien, ya que las piernas no estaban adaptadas a ese propósito. Sin embargo los pies y las manos eran ágiles y bastante flexibles. Durante la noche, anterior a mi primera entrevista con el extraterrestre, la zona se había transformado en un hervidero de actividad. Había una docena de hombres trabajando en la instalación de equipos de luces y cámaras. Una cámara de cine, un micrófono y un grabador de cinta fueron también instalados en la sala de interrogatorios. No entiendo por qué se necesitaría un micrófono, ya que no hubo comunicación verbal posible con el extraterrestre. Había también un taquígrafo y varias personas muy ocupadas escribiendo en máquinas de escribir. Se me informó que un intérprete experto en lenguas extranjeras y un equipo de decodificación habían sido trasladados a la base durante la noche para ayudar a comunicarme con el extraterrestre. También había varios miembros del personal médico, especialistas en diversos campos, para examinar al extraterrestre. Y, un profesor de psicología estaba allí para ayudar a formular preguntas y a interpretar las respuestas. Como yo era una enfermera, no era considerada una intérprete calificada, a pesar de que era la única que podía entender algo de lo que el extraterrestre estaba pensando. Hubo muchas conversaciones consecutivas entre nosotros. Cada entrevista determinó un aumento exponencial de la comprensión entre nosotros, como voy a explicar más adelante en mis notas. Esta es la primera transcripción de las respuestas a una lista de preguntas que me diera el oficial de inteligencia de la base, y que le dicte a la taquígrafa inmediatamente después de la entrevista. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 9 de julio de 1947. ¿Está herido? No. ¿Qué asistencia médica necesita? Ninguna. ¿Necesitas comida o agua, u otro alimento? No. ¿Tiene usted alguna necesidad especial de medio ambiente, tales como temperatura del aire, composición química atmosférica, presión de aire, o eliminación de residuos? No. No soy un ser biológico. Su cuerpo o nave espacial podría traer gérmenes o contaminación que pudieran ser perjudiciales para los seres humanos u otras formas de vida terrestre. Sin gérmenes en el espacio. ¿Su gobierno sabe que está aquí? No en este momento. ¿Hay otros de su clase que vengan a buscarlo? Sí. ¿Cuál es la capacidad armamentista de su pueblo? Muy destructiva. No entendía la naturaleza exacta del tipo de armas que pudieran tener, pero no sentía que hubiera alguna intención malévola en su respuesta, solo una descripción. ¿Por qué se accidentó su nave espacial? Fue golpeada por una descarga eléctrica atmosférica que causó que perdiéramos el control. ¿Por qué estaba su nave espacial en este ámbito? Investigación de nubes ardientes, radiación, explosiones. ¿Cómo vuela su nave espacial? Es controlada mediante la mente. Responde a órdenes pensadas. Sus cuerpos, y creo que, la nave espacial, se conectan directamente a ellos a través de algún tipo de sistema nervioso eléctrico que controlan con sus propios pensamientos. ¿Cómo se comunica su gente, los unos con los otros? A través de la mente-pensamiento. Las palabras mente y pensamiento combinadas son las palabras más cercanas que se me ocurren para describir la idea en este momento. Sin embargo, fue muy obvio para mí que se comunican directamente con la mente, tal como ella se estaba comunicando conmigo. ¿Tiene un lenguaje escrito o símbolos para la comunicación? Sí. ¿De qué planeta viene? El hogar, lugar de nacimiento del mundo del dominio. Ya que no soy astrónoma, no tengo manera de pensar en términos de estrellas, galaxias, constelaciones y direcciones del espacio. La impresión que sentí fue la de un planeta en el centro de un enorme racimo de galaxias que es para ella su hogar, o lugar de nacimiento. La palabra dominio es la palabra más cercana en la que puedo pensar para describir su concepto, imágenes y pensamientos acerca del lugar de donde es. También podría ser llamado el territorio o el reino. Sin embargo, estoy segura de que no era solo un planeta o un sistema solar o un grupo de estrellas, sino un enorme número de galaxias. ¿Su gobierno enviará representantes a reunirse con nuestros líderes? No. ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a la Tierra? Reservar, proteger la propiedad del dominio. ¿Qué ha aprendido acerca de los gobiernos de la Tierra y las instalaciones militares? Pobres, pequeñas. Destruir el planeta. ¿Por qué su pueblo no se ha dado a conocer a la gente de la Tierra? Vigilar, observar, sin contacto. Tuve la impresión de que el contacto con la gente, la Tierra no estaba permitido, pero no podía pensar en una palabra o idea que comunicara la impresión exacta que tuve. Ellos solo nos observan. ¿Su gente ha visitado la Tierra con anterioridad? Periódicamente, observaciones repetidas. ¿Cuánto tiempo hace que conoces sobre la Tierra? Mucho antes de los humanos. No estoy segura si la palabra prehistórico sería un término más preciso, pero definitivamente fue un periodo muy largo de tiempo antes que los seres humanos evolucionaran. ¿Qué quieres saber sobre la historia de la civilización en la Tierra? Escaso interés, atención. Poco tiempo. La respuesta a esta pregunta me pareció muy vaga. Sin embargo, me di cuenta de que su interés por la historia de la Tierra no es muy fuerte o que ella no le presta mucha atención al tema. ¿Puede describir su mundo de origen para nosotros? Lugar de civilización, cultura, historia, gran planeta, riqueza, recursos siempre, orden, poder, conocimiento, sabiduría, dos estrellas, tres lunas. ¿Cuál es el estado de desarrollo de su civilización? Antigua, billones de años, siempre, superior a todos los demás, plan, programa, progreso, vencer, metas, ideas altas. Usé el número billones, porque estoy segura de que el significado era un número más grande que muchos miles de millones. La idea de la extensión de tiempo que comunicó está más allá de mí. Es realmente más cercana a la idea de infinito en términos terrestres. ¿Cree usted en Dios? Pensamos. Es. Hacer continuo. Siempre. Estoy segura que el extraterrestre no entiende el concepto de Dios oculto, como nosotros. Supongo que la gente de su civilización son todos ateos. Mi impresión era que ellos tienen una muy buena opinión de sí mismos y están muy orgullosos. ¿Qué tipo de sociedad tiene usted? Orden. Poder. Futuro siempre. Control. Crecer. Estas son las palabras más cercanas que podría usar para describir la idea que ella tenía sobre su propia sociedad o civilización. Su emoción al comunicarme la respuesta a esta pregunta se hizo muy intensa, muy brillante y contundente. Su pensamiento estaba lleno de una emoción que me dio una sensación de júbilo o alegría. Pero, también me puso muy nerviosa. ¿Hay otras formas de vida inteligente además de la suya en el universo? En todas partes. Somos la más grande, alta de todos. Debido a su baja estatura, estoy segura de que ella no quería decir literalmente más alta o más grande. Una vez más, su naturaleza orgullosa se mostró a través de la sensación que he recibido de ella. Esta fue la conclusión de la primera entrevista. Cuando las respuestas a la primera lista de preguntas estuvieron escritas y se entregaron a las personas que las estaban esperando, estuvieron muy contentas de que yo fuera capaz de lograr que el extraterrestre dijera algo. Sin embargo, después de que terminaron de leer mis respuestas se mostraron decepcionados de que yo no pudiera entender más claramente. Ahora tenían un montón de nuevas preguntas, debido a las respuestas que me dio. Un oficial me dijo que esperaran nuevas instrucciones. Esperé durante varias horas en la oficina contigua. No se me permitió continuar mi entrevista con el extraterrestre. Sin embargo, siempre he sido bien tratada, y se me permitió comer y dormir y usar las instalaciones cuando yo quisiera. Finalmente, una nueva lista de preguntas había sido escrita para que le hiciera al extraterrestre. Me di cuenta que varios agentes, funcionarios gubernamentales y militares habían llegado a la base para ese momento. Me dijeron que varias personas estarían en la habitación conmigo durante la próxima entrevista, para que pudieran asistirme a pedir más detalles durante la misma. Sin embargo, cuando traté de realizar la entrevista con estas personas en la habitación, no sentí pensamientos, emociones o cualquier otra comunicación perceptible desde el extraterrestre. Nada. El extraterrestre se mantuvo sentado en la silla sin moverse. Todos salimos de la sala de entrevistas. El agente de inteligencia se enojó de esto. Me acusó de mentir o inventar las respuestas a las primeras preguntas. Insistí en que mis respuestas eran honestas y lo más exactas que he podido. Más tarde ese día, se decidió que varias otras personas tratarían de hacer preguntas al extraterrestre. Sin embargo, a pesar de los intentos de diferentes expertos, nadie más pudo jamás establecer alguna comunicación con el extraterrestre. Durante los días siguientes, una científica de investigación psíquica del este, fue trasladada a la base para entrevistar al extraterrestre. Su nombre era Gertrude, o algo parecido. No recuerdo el apellido. En otra ocasión, un indio clarividente llamado Krishnamurti llegó a la base para tratar de comunicarse con el extraterrestre. Ninguno de los dos tuvo éxito en conseguir que el extraterrestre les comunicara nada. Yo, personalmente, no fui capaz de comunicarme telepáticamente con ninguna de estas personas, aunque yo creía que el señor Krishnamurti era un caballero muy amable e inteligente. Por último, se decidió que debía quedarme con el extraterrestre sola para ver si podía obtener alguna respuesta.